Música Yo soy Roberto Brito, representante regional de la Cruz Roja Americana. Estamos en este momento en la inducción del programa RITA, Resiliencia en las Américas, en donde a nivel de Colombia, en La Guajira, estamos desarrollando un proyecto que tiende a reducir los riesgos, realiza programas integrados en salud, medios de vida, agua y saneamiento y también en albergues temporales o mejoramiento de vivienda. Este proyecto se realiza en cinco comunidades con 5.000 beneficiarios y un total de indirecto de 25.000 personas se van a ver beneficiadas calculando a cinco personas por familia. El programa está en su segundo año de ejecución y empezó por un diagnóstico que se realizó hace tres años llamado Diagnóstico Participativo Integral, que se realizó en 10 comunidades. De estas 10 comunidades se priorizaron cinco para trabajarlas como pilotos durante los próximos cinco años. Así es como hemos venido desarrollándolo y en este momento hemos sumado al proceso medios de vida y hemos sumado al proceso albergues temporales y mejoramiento de vivienda para que las personas tengan la capacidad de responder y recuperarse antes y después de un desastre. A eso se refiere la resiliencia. Mi nombre es Félix Solano, soy el presidente excepcional de la Cruz Roja de La Guajira. El día de hoy estamos socializando una actividad que venimos desarrollando hace dos años con cinco comunidades de acá de la ciudad de Rihuache, que son comunidades que trabajan en el proceso de resiliencia. Un proyecto apoyado por la Cruz Roja Americana y que gracias a Dios para esta segunda fase ya hoy día estamos firmando un acuerdo para poder seguirlo desarrollando en estas cinco comunidades. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Gil, soy el subdirector técnico administrativo del Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana. En este momento estamos en la seccional Guajira, donde estamos implementando el proyecto RITA Resiliencia en las Américas. En este momento estamos en la implementación del proyecto, donde vamos a trabajar en las cinco comunidades y una de las cosas más importantes que queremos trabajar en este proyecto son los medios de vida que ayudaron a las comunidades para ser más resilientes. En este momento nos encontramos haciendo la inducción para el proyecto de resiliencia en las Américas para Colombia. 5 personas de la Cruz Roja Americana estamos impartiendo la capacitación a voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja seccional Guajira para que ellos sirvan de ente multiplicador del conocimiento a las cinco comunidades que hemos venido trabajando durante los últimos dos años y haciendo énfasis en los procedimientos, flujos de proceso, protocolos y normas que deben de aplicar a nivel técnico, operativo y programático para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y asimismo crear un proceso participativo que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Yuli Yepes, soy voluntaria socorrista de la Cruz Roja. Este proyecto nuevo de Rita de la fase 2 nos ha mostrado que el trabajo en equipo es totalmente importante. Lo que vemos ahora es que las áreas que estamos trabajando en Rita van a ser integrales. Ya no se va a trabajar cada área por su lado, sino que vamos a dar por un mismo objetivo que es capacitar, ayudar a las comunidades a ser resilientes, a ayudarlas a que ellas puedan, ellas mismas, con nuestro apoyo poder seguir adelante. Lo que más importa ahora entre las comunidades, a trabajar en las comunidades, es que nosotros como Cruz Roja y con el proyecto Rita y la Cruz Roja Americana podamos llevar este proyecto igual como una sola unidad entre comunidad y Cruz Roja. Queremos que este proyecto aún sea, no esté participando la Cruz Roja Americana, se quede como un ejemplo de trabajo comunitario entre nuestra seccional y la comunidad. Pues ahora mismo el proyecto Rita lo queremos implementar según como está estipulado en la segunda fase, pues es importante ver que este trabajo que se está realizando va a contribuir aún más y a facilitar el trabajo de nosotros como voluntarios y ejecutores del proyecto en las mismas comunidades. Y si es para beneficio de la comunidad, bienvenidos sean los nuevos cambios que se puedan dar en Rita. Muchas gracias. A más de los televidentes nos encontramos en el sector de la calle Ancha, donde se está presentando un caso, como siempre aquí en el municipio de Río Ancha, de Nunca Acabar. El fluido eléctrico conducido por líneas que se encuentran casi en el suelo. Esto puede ocasionar un incendio de graves proporciones en especial. Lo que quiere decir en estos momentos es que se hace un llamado a la empresa que conduce la energía en el departamento de La Guajira para que le ponga fin a esta situación. Vamos a entrar en diálogo con la persona que está afectada en esta zona. Bueno, amables televidentes, tenemos a la señora Simona Enrique Cuesta. Ella es la perjudicada con este caso que se presenta del fluido eléctrico, las líneas de conducción que se encuentran casi en el suelo. Doña Simona, ¿qué está pasando? Hace como un mes esas líneas con las brisas se cayeron, acá en la puerta de la casa donde nos imposibilita casi para entrar. Y un peligro, pues aquí hay niños, no sabemos si lo pueden agarrar, si le pasa un corrientazo o se forma un incendio ahí. Pero no, estuve en Electricaribe, puse las quejas, he llamado varias veces, no han venido, pasan y miran y no hacen nada. Por ahí puse las quejas y aquí las tengo, pero no, ni eso ha bastado. Pues me tocará, yo no sé, si demandar o voy a buscar el abogado a ver qué me dice. Con el fluido eléctrico, no, gracias a Dios, pero sí, todos nerviosos acá, miren mi carro, cómo está ahí encima de los cables. Que por favor, que sean más cumplidos, así como nos cobran el servicio, pues también que estén pendientes a los peligros que se puedan presentar con las redes. Estos son los casos que se presentan a diario aquí en el municipio de Río Hacha y en este sector de la calle Ancha. Le están haciendo un llamado a Electricaribe para que arregle el problema de inmediato, sobre todo para evitar graves problemas que se puedan presentar por conflagraciones, teniendo en cuenta de que los cables ya están tocando el suelo. Doctor Leodardo, mira, ¿qué representa para Juan Juan Guajira este Interarte hoy en esta inauguración? Bueno, representa un nuevo encuentro de actividades artísticas y culturales para todo el departamento de La Guajira, para nuestra población afiliada a categoría A y B y para las distintas personalidades del departamento. Hay que tener en cuenta que Interarte ha venido desarrollándose año tras año y hemos venido mejorando e innovando, sobre todo porque pensamos que es el espacio artístico y cultural para mostrar las nuevas generaciones y los nuevos talentos que tiene el departamento de La Guajira. Por primera vez a venir en Brasil a presentar las garotas, que es interesante también. Sí, es que son de las innovaciones que hemos venido presentando, ya que es importante también descubrir cuáles son las tendencias artísticas y culturales que existen en otros países y que por a veces razones económicas no es posible que la comunidad en general pueda acercarse a ellos. Entonces nos toca a nosotros acercar estas expresiones culturales a la comunidad Guajira. Las experiencias que se han vivido son interesantes, ¿no? Claro, interesantes y un reconocido actuar nos ha generado también puntos muy valiosos para enriquecer las actividades culturales en el departamento de La Guajira. ¿Qué mensaje envía finalmente, doctor Luis Eduardo? Que nos acompañe todo el pueblo de La Guajira en los distintos escenarios y en los distintos eventos que tenemos durante todo el cronograma en el cual vamos a desarrollar Interarte 2014. Muchas gracias. ¿Qué representa este Interarte en este lanzamiento de hoy? Bueno, Interarte para Confaguajira es una oportunidad que nos brinda el departamento para poder mostrar lo que Confaguajira es capaz de hacer con el propósito de integrar las artes y la cultura en un evento de ocho días donde todos tienen la opción de participar, lo cual lo hace un evento incluyente, ¿no? Vemos en primer lugar que está invitado Brasil también en esta vez. Todos los años hemos intentado traer grupos musicales y además grupos de danza de otras regiones del país y a nivel internacional con el propósito de que las danzas nuestras y los grupos nuestros aprendan de otros que están más avanzados que nosotros. El propósito de esto es de formación y de aprendizaje de la gente de La Guajira. ¿Qué experiencias ha habido en todos los años? Bueno, la experiencia de todos los años es que hemos crecido. Por ejemplo, cuando Interarte inició el primer año nosotros no teníamos todas las artes. Este año ya tenemos artes plásticas, tenemos cuentos, tenemos danza, tenemos música vallenata, pero tenemos música como La Champeta, por ejemplo. Hemos logrado avanzar en este propósito de poder entregar las artes en el departamento. ¿Qué mensaje final tiene para todos los que están pendientes de este Interarte hoy, de inauguración? Bueno, el mensaje es que la Caja de Compensación ha diseñado este programa para ustedes y que de igual manera estamos prestos a brindarle todo el apoyo, pero también hacer un evento exitoso para integración familiar de los guajiros. El departamento de La Guajira crece a nivel de lo que tiene que ver con los procesos culturales. Interartes hoy es un ejemplo para el departamento, en especial con la presencia de importantes personalidades e importantes genios que tienen que ver con las diferentes esculturas. Esta es la oportunidad que tienen los diferentes artistas, escultores, en especial para representarnos en el departamento de La Guajira. El talento, las cualidades, las calidades de cada uno de ellos lo representan en este gran encuentro de folclórico de Interartes de 2014. Hola, amable televidente, nos encontramos precisamente en el aeropuerto de Mirante Parilla de Río Hacha cuando hemos encontrado a la colega Amalfi Rosales, que va a la capital de la República. Acabamos de preguntarle precisamente nosotros, porque tenemos la inquietud de conocer a qué va la capital de la República. Bienvenida, Amalfi Rosales. Sí, muy buenos días. Sí, efectivamente, como desde todos los televidentes, yo sufro un atentado, unos disparos en mi residencia en Barrancas, en la madrugada de ayer a la una de la mañana. Entonces, pues, como está todo eso en motivo de investigación por parte de las autoridades competentes, me dirijo hacia la capital por el llamado a Noticias Uno, por lo cual es el medio que yo trabajo hace muchos años, soy la corresponsal de La Guajira. Y, bueno, para ver cómo vamos a sustituir este problema, de estas amenazas, de este incidente que se presentó en mi casa. Las autoridades, tanto los colegas como las autoridades, pues, se han portado muy solidarios conmigo, me han prestado todo el apoyo. Y ahora, pues, me dirijo a Bogotá para estar al frente, de todos modos, para las medidas de seguridad que me van a impartir en los organismos del Estado y de ONEs, también de privados. En el entorno familiar que tiene usted, prácticamente en el departamento de La Guajira, vivía bien, pero ¿desde cuándo viene con esta serie de amenazas? Bueno, yo, como todos saben, yo hice un cubrimiento especial de los acontecimientos y de la problemática política que está enfrentando en este momento el departamento de La Guajira. Y no sé si de pronto sea por esta índole o sea por otra, pero no quiero sacar, de todos modos, conclusiones apresuradas. Yo quiero dejarle con la tarea a las mismas autoridades que sean ellos lo que digan qué fue lo que pasó y qué fueron los autores que quisieron atentar contra o quisieron intimidarme dándonos disparos a mi casa. Me ha llamado la atención, en primer lugar, que el medio, Noticias Uno, en la cual usted se parte, ya prácticamente se han puesto las pilas, como decimos nosotros, y hay muchos llamados ya. Sí, sí, efectivamente, Noticias Uno me ha dado todo el apoyo, no me puedo quejar, me ha, obviamente, se ha movilizado todos los organismos de seguridad en Bogotá, todos me han llamado, todos se han puesto, pues, prácticamente a la orden con respecto a mi proceso, además de que ya yo, desde conocimiento de la Fiscalía, de que ya desde noviembre del año pasado venían unas amenazas, ya yo había hecho la denuncia, es decir, una segunda denuncia, entonces, pensando de que ya las cosas pasan de castaño gris a oscuro, entonces, yo también, pues, les hago un llamado a todos los que de pronto toman estas represalias contra los medios de comunicación, que nosotros los periodistas no somos ni jueces, no somos jueces, no somos fiscalía, no metemos preso a nadie, nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestra labor de informar y de buscar la información, nosotros simplemente, pues, damos a conocer lo que nos dan la información los organismos del Estado, o llámese la fuente, pero no estamos en contra de nadie, ni tampoco tenemos problemas personales con nadie. Ninguno de los periodistas estamos exentos de esta situación, hoy, Amalfi Rosales, mañana puede ser otro colega, puede ser mi persona, y muchas personas que pueden estar muy en la mira de lo que está aconteciendo, porque estamos entre la espada y la pared. Con la cámara de José Castañeda, Orlando Pastella, Noticosta. Gracias por ver el video.